Ven a Casa Adelitas 2 en la ciudad de Norway, California, todos los viernes a disfrutar de la música del mariachi cachanilla y prueba la rica comida como esta deliciosa ensalada de mariscos. No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre, te he querido que esta noche viento amada se quede en tu mente. No hay hechos que despide, mis hijas perdiste en tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. No hay diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, ya olvidar que no somos iguales, no se hagan lugares distantes para yo no podernos mirar. No hay diferencias sociales, no hay diferencias quizás, no hay diferencias científicas de la música de signature. Y al final, con los besitos que te dé muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón, que no son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares gustantes, para ayudar a no podernos mirar.